Ponte primitivo, todo el ponte, ponte pa' mi mamá en los juguetos, mami, ponte A lo que le gusta en la pared, en los oscuros, a lo que le gusta en la pared Te la pago, si te caí, yo te subo, pero me gajito a la pared Me gajito a la pared, en los oscuros le gusta Ronte el santo, sabe que es azul Tiene milla de pobres, misión de guía, no hay que juzgarme Facilito, mami, somos iguales Me canta el party, no dispo pa'l aire, en diez navidades me protejo más Cuando un militar es embriagante, como yo ni el caminante Al ritmo de la music, coge tu alante, un trono loco, no cambia y moro Te llora el banqueo, muño con quesas de oro, mango, gallito, filet miñón